José Luis Rodríguez, ¿cuántos José Luis Rodríguez habrá en el mundo? Un chorro. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Pero nunca como el Puma. No, Dios hace piezas muy particulares, individuales, únicas. Tú eres única, él es único. Tú eres único. Pero el Puma... ¿Único? Único. Sí. Único. Y único, ¿no? Y único, ¿no? Ah, qué bonito. Sí, me recuerdo. Y cono es él, es esperable. Ay, no, no. A ver, dime una cosa, Puma. ¿Alguna vez te han confundido? Con Perales sí, pero por el del nombre, ¿no? Pero no en persona, pues no nos parecemos. Pero nunca te ha confundido. Él es más bonito que yo. No, no creo, no sé. Ándale, pues. No. Dile de mi parte que tú eres más guapo. Muchas veces me han confundido con Perales por el nombre. Es más, un nuevo animador argentino, en un Miss Universo, me estaba presentando para la televisión argentina. Y cuando me dice, con ustedes, José Luis Perales, Dios mío, la embarró, pero no, no, fue gracioso todo. Oye, José Luis Rodríguez, el Puma, ¿cuál es la mujer más bella, en serio, siendo francos, la mujer más bella que has visto? ¿Mi mujer? ¿Seguro? Seguro, seguro. No la cambio por ninguna. Es que ha sido una mujer solidaria, ha sido una mujer entregada, una mujer que estuvo contigo en las malas, 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 malas. Sí. Ahí se comprueba si realmente existe ese amor que se habla tanto de la pareja. Ahí comprobé que, wow, dormir tres meses en una capita en terapia intensiva que no se duerme, pues que me demostró ella que estaba conmigo hasta casi al despegar del cuerpo. Eso fue, bueno, la amo más que nunca. Pues imagínense, si no sabía Santiago, público inteligente de la radio y la televisión en México, tuvo trasplante de pulmón. O sea, estuvo a un trix de alcanzar a otros en el cielo, porque te vas a ir al cielo, ¿verdad? Por supuesto. ¿En un caso? Sí, 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 sí. Hay un cielo literal y un infierno literal, aunque no lo cree la gente, pues existe. A ver, a ver, explícame eso. Ay, mira, somos cuerpo, alma y espíritu. El agua es gaseosa, líquida y sólida. Las tres son H2O, pero el cuerpo es un disfraz de carne, hueso y sangre que lo tenemos que entregar. Tiene tiempo de caucidad, como los humanos, por supuesto, las plantas y los minerales y los animales. Pero ese cuerpo nos sirve de mucho para retroceder o progresar. Hay una descomposición del planeta total. Y estamos ya casi... Bueno, y algún país está implementando la marca esa para comprar y vender. En cuanto... En tu brazo te ponen un código para comprar. Sí, sí, eso lo escribió... Como tarjeta de crédito, ¿no? Sí, eso lo escribió el apóstol Juan hace dos mil años, dos mil y tantos años, con una marca que es una bestia, supuestamente, simbólicamente, para poder comprar y vender. Pero, están hacia la eliminación del cash, de la moneda. Y la moneda, el cash, es nuestra libertad. Porque con lo otro estamos presos totalmente. Pero está llegando eso. Pero hay que seguir viviendo... Ese es el infierno. ¿O cuál es el cierto? Si hay cárceles y sitios aquí en la Tierra, donde están los espíritus que no son aptos para la sociedad, imagínate allá. Hay mucho más. Pero aquello es eterno. Aunque venimos, yo creo que venimos varias veces a la Tierra con varios cuerpos. Yo creo que has de haber visto tu figurita, ¿no? Yo casi me fui... Sí. Yo sentía que me iba tres veces. Pero que te ibas, ¿verdad? Yo me despidí tres veces, en serio. Pero bueno, Dios tenía otros planes para mí. Un poco más de tiempo. Para que la gente crea y vea que sí existen los milagros. Yo soy un milagro, realmente. Me gustan tus canas. Mucho. Las tengo ahí porque no las puedo echar al aire. ¡Mal chiste! ¡Qué bárbaro, José Luis! ¿Qué es eso? Tú ya no te puedes estar echando canitas al aire, ¿verdad? No, no. No. Miro, pero no toco. Sí. Miro, pero no toco. Claro. La risa hace mucho, no te voy a reír. A ver, José Luis, a ver. En tu adolescencia, tus veintitantos años, tus treinta, cuarenta, ¿qué les fascinaba de ti a las mujeres? ¿Con qué las tirabas así? Eso es feo decirlo, muy feo. ¿Por qué? Alávete el extraño y no tu boca. Eso es mucha pedantería, muy... Ay, oye, pero tuviste que tener tu pegue. ¿De qué me hablas pedantería? Pues lo que tienes, tienes, ¿no? Una cosa curiosa. No me gusta verme. ¿Cómo? Yo no me gusta verme. Yo hacía telenovelas, hice como catorce telenovelas y no me veía. Y en los shows grabados tampoco me gusta verme. O sea que, yo creo que trabajo para el Puma. El Puma es un personaje, pero yo soy otra persona. Yo siento que no soy esa persona que está ahí. Y, no sé, a veces me gusta, no me gusta, pero, sinceramente, no tengo ese ego para visualizar y... Pero el Puma lo tiene. Sí. El Puma es un personaje que está en el escenario. Un artista puede medir de tres, cuatro, cinco metros, dependiendo del talento que tenga, por supuesto. Pero cuando termina la función, hay que dejar colgado a ese artista y bajar al ser humano. Hay artistas que no entienden esto y bajan con el ego a millón, porque bajan muy altos. Y, entonces, venga la gente por encima del hombro. Eso es fatal. Eso lo aprendí hace muchos años. Déjame presentarte. Santiago tiene 22 años. ¿Quién es, Santiago? Y Emilio, ¿tienes cuántos? 52. 52. Yo, 56. Están destruidos los dos, pero... Nos vemos peor. Muchas gracias. Los tres ya nos hizo pedazos. Pero fíjate, José Luis, la música que la generación de Santiago escucha, es una música que hemos criticado mucho. Pero hay parte de la generación de Santiago, la de Emilio Sigla y mea también, escuchando la música de tu época, de tus canciones, de tus compañeros de trabajo, de todos aquellos que hoy hacen que la música sea un agasaje, porque si no estaríamos en el ponchis ponchis... Sí, claro, pero no podemos decir que todo tiempo pasado fue mejor, porque... Hay épocas, tiempo, yo recuerdo que yo he pasado muchas cosas, pero estaba el bolero, el cha-cha-cha, el mambo, el reggae, muchos ritmos. Y están ahí, se quedaron un poco y pasaron. El reggaetón, el rap, es un género que es música también, aunque parezca mentira, pero es cierto. Hay un sonido ahí que nosotros, los adultos, no entendemos, no logramos escuchar. ¿Cómo? ¿Un tono de decibeles? Sí, pero la gente joven sí lo descubre. Ay, no. Sí, créanme que sí, hay una cosa ahí, porque no puede ser que mi hija, cuando sale Bad Bunny, digo, ¿what? Bad Bunny, sí, papá, pero ¿qué dice? ¿Qué dice? No, es un sonido, es una cosa ahí que es misteriosa. Una cosa misteriosa que hace el Bad Bunny, que no le entendemos nada, pero ¿qué tal? Oye, bueno, no vendió boletos, pero sí vende discos. O sea, sí vende rolas, porque el boleto le fue muy mal. No, pero... Ah, no, ese fue el... No, 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 este tipo revienta y las entradas son carísimas. Estoy equivocada con el pluma, hombre. Ah, de eso. Pero va a poner y revienta. Mira, el éxito no se discute, es éxito y punto. Pero esto que está ahora, lo veremos pasar, algunas personas quedarse con él, pero en lo que esta generación tenga 45, 50 años, no van a bailar con perreo, es otra cosa. Bailábamos lambada, José Luis. Pasa a otra cosa y vendrán otros ritmos a renovar esto. Es un eterno cambio la sociedad y la humanidad en sí. Y si no aceptamos los cambios, nos amargamos la vida. Tú te acercas a los cambios, ¿no te dan miedo? No, no. ¿Estás actualizado? Sí, sí. ¿Un hombre informado, un hombre culto? Yo no sé si es culto, pero si estar informado es de tener cultura, pero si evito ahora muchísimo las malas noticias, los noticieros son bad news, good news, malas noticias, buenas noticias, entonces eso te pone muy nervioso, porque el planeta está como desordenado todo. Es un caos total. Entonces, para apartarte de eso y no perder tu esencia de artista para llevar a la gente alegría, porque realmente es lo que uno pasa hace un rato en el escenario. Yo tenía años que no hacía este tour de medios y eso me alejó bastante de la gente, porque ustedes son los que les permiten a uno llegar a la gente, al público. Ahora estoy retomando esto. Si me preguntan, mira, ¿qué te falta por hacer? Digo, bueno, me falta por hacer todo porque estoy empezando de cero. Porque con esto que pasa uno y vienes con una alta cuota de humildad y de entender que tenemos que acercarnos para que nos sientan. Y ya los medios, yo tengo un respeto muy grande por los medios de comunicación. Ahora está el internet, por supuesto, que se le entregó el poder a la gente. Antes el cuarto poder era la prensa escrita. Uno decía, el papel aguanta lo que le pongan, pero ahora las redes aguantan lo que le pongan. Y es una cuestión de conciencia. Una persona que dice una calumnia, una mentira, la tendrá que sostener, pero allá ella con su conciencia en un Dios. ¿Cuál es la mentira más grande que te has dicho a ti mismo? Digo, como para empezar. Ahí te la dejo. Tiene una pregunta que me... Te zarandeo, ¿verdad? Te zarandeo. Repíteme la pregunta. Dime la mentira más grande que te has dicho a ti mismo. La mentira más grande que me he dicho a ti mismo. No, pa, un invento que me parezco a Luis Miguel. ¡No! ¿Cómo va a ser, José Luis? ¡Listo! Oye, ¿ya viste que lo contrataron 100 presentaciones y está enfermo? No, pues eso puede pasar, que te refríes, porque en el sur hay mucho frío y muchas lluvias. Y un tipo que tiene unas 10 presentaciones es cantar todas las noches. Yo no aguanto eso. Es más, cuando estaba más joven yo no lo aguantaba tampoco. Esas giras. A ver, ¿vas a cantar en México? Sí, el 13 y el 14 en el Pepsi Center. Te va a tocar el septiembre, hombre, el grito. Me estoy guardando la voz. A ver, vamos a anuncios QTF y regresamos con el grito del Puma. Sí quiero escuchar tu grito. ¡Mi grito! ¡Claro! Mira, no es broma, ¿eh? Se me pararon los pelos de punta. José Luis, qué canciones, qué sentimiento. Le doy la bienvenida a Gonzalo Oliveros. Estamos aquí contigo, Santiago Biesel. Gonzalo Oliveros, Gonzo, que le decimos de cariño. Mi flaqui guapo, tu servidora y, lo más importante, el público más inteligente de la radio y la televisión en México. Ya legal. Cuando te escuchas, ¿qué sientes? Creo que las canciones y la música están hechas para recordar momentos, lugares y personas. Hay momentos felices, bonitos, hay momentos tristes, igual que cuando asocias un perfume con alguien en un sitio. Lo importante de todo esto que he transitado es el repertorio, son las canciones, que es lo que la gente quiere escuchar cuando tú estás en un escenario. Yo he grabado más de 500 canciones, pero realmente hay como 25, máximo 30, que yo sé que la gente quiere escuchar porque fueron hits. Hits, puede ser una canción de éxito que se oye, pero no se vende mucho, pero los hits son únicos. Cuando encuentras un hit en un disco de 10 canciones, es un hallazgo, es un tesoro. Y mi repertorio tiene eso. Mi circo ofrece canciones, recuerdos, luces, sonidos y palabras. Y es un rato que uno tiene que desconectarse para ser un rato feliz, porque la felicidad no es permanente. Se la arrancamos a la vida a pedacitos y a ratitos. Y ese momento de cualquier artista con el público que va es sagrado, es hermoso. No puedes estar conectado con lo de afuera porque te desconcentra. Entonces, hay que vivir cada momento, cada instante. Y eso lo fue que también aprendí esa lección después de esto, de no estar en el ayer, el mañana tampoco está. Y solamente contamos con el presente. Esta conversación será ya otra cosa en segundos, cuando me vaya. Pero a mí lo que me queda claro de la música de José Luis Rodríguez es que se ha vuelto también histórica. O sea, no es una cuestión de recuerdo. Es una cuestión en que se encuentra en la historia del cancionario hispanoamericano. En donde escuchamos las primeras notas de dueño de nada, o de perdidos en París, o de agárrense de las manos por decir tres de una playa de de quinientas. Y que la gente, por alguna razón, ya trae la genética. O sea, una persona en Argentina, una persona en Venezuela, una persona en Miami, entiende perfectamente y sabe quién la interpreta. Y en qué contexto histórico se creó y se volvió un hit. Eso es exactamente lo que pasa con la música que se queda. El repertorio de Perales, de Rafael, el repertorio de Camilo, el repertorio de Julio, el repertorio de Luis Miguel, que pasa a generaciones. O sea que, fíjate que la canción romántica que habla sobre realmente el romance y el amor quedan. Lo rítmico pasa un tanto rápido. ¿No nos pasa en este momento, perdón, Fernanda, que estamos atrapados en la música actual, en lo rítmico y estamos dejando a un lado lo romántico? Sí, pero hay ciertas personas, cierta generación que está ahí esperando, un público que hay que atenderlo también. Que es al cual yo voy, yo no voy a la gente joven, yo voy a la gente esa, adulta. Yo creo que estoy en la abuela, la mamá y la hija, por referencia a la hija. Y me ha pasado en mi vida real, pues. Entonces, cuando uno comienza, las muchachas se te acercan, quieren arrancarte un pedazo de tu piel o de cabello, lo que sea. Cuando pasa el tiempo, vas por la calle y te dicen, ¡guau, el Puma! Dame un autógrafo. Y uno dice, ¿cómo tu nombre? No, no, para mi mamá. ¡Ah, carajo! Ahí empieza ya. No, hombre, cállate, ese es un cambio importantísimo. Y venía yo por la Gran Vía en Madrid y me dice una muchacha, ¡guau, el Puma! Si mi abuela te ve, se muere. No, José. Voy por tres generaciones. Eso nos pasa todo, ¿ves? Es para mi mamá, ¡chín, carajo! No, no, que se ponga como un pobre, ¿cómo es tu nombre? No, ¿qué pasó? Ya pasó. Pero a ver, tú a los 22 años, ¿conoces la trayectoria? Sí, pero yo lo he dicho varias veces. En general, siento que yo no soy un gran ejemplo para la generación que hoy en día está allá afuera. Porque yo crecí de una forma muy diferente a lo que crece la gente hoy en día. ¿En qué sentido? Con un contexto musical muy grande, un repertorio muy grande en música. No solamente... Perdóname, Gonzalo, te interrumpí. No, es que me quedé pensando. No, es que yo creo que hoy en día sí sucede eso. O sea, dice José Luis Rodríguez, el Puma, que le piden autógrafos para su mamá y para su abuela, pero son gente que creció escuchándolo. Y que seguramente hoy lo escuchan en videos de TikTok y en Reels de Instagram. Se ha transformado la manera en la cual la gente conoce música, pero claro que conoce su música. Sí, mira, yo, según lo que me informó Sony, hay tres millones de personas que todos los días escuchan mi música en el mundo. Ándale, qué dato. Hay gente que tiene muchas más, pero eso, tres millones de personas que te escuchen todos los días, es mucho y es una satisfacción grande que uno siente porque dice, guau, estoy transmitiendo un poco de alegría y felicidad a la gente. ¿Por qué? ¿Para qué somos los artistas, vale? Tú le quitas a un país la música, el arte y el deporte y hay suicidios colectivos. No, porque somos las válvulas de escape realmente. Quítale a México el fútbol los domingos o los sábados, los fines de semana. ¿Qué hace la gente? Entonces, somos las válvulas de escape de nuestras sociedades, la música, el deporte y el arte. Porque de la política, la religión y otras cosas. Pero nosotros creo que somos, no indispensables, pero sí aportamos. Porque años atrás, que yo tenía ruedas de prensa muy fuertes en América Latina, donde hubo una ebullición en política muy dura por ahí. No, hombre. Me decían, ¿cuál es tu aporte a la sociedad? Y yo, guau, me quedé pensando, ¿mi aporte a la sociedad? Oye, ¿te parece poco? ¿Cantar? Ser válvula de escape para que la gente tenga un poco de alegría, de felicidad por el deporte, por la música. Sí me siento útil, claro que sí. Ese es mi aporte, mi tiempo y el arte que Dios me haya podido dar. ¿Qué hizo usted, joven? No, 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 nada. Yo estoy, o sea, estoy muy interesado. ¿A no nadado? No, 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 me gusta mucho, normalmente aprendo mucho cuando me siento aquí a escuchar a gente con semejante carrera y experiencia. Entonces, por eso normalmente no hablo mucho. Absorbes, muy bien. De repente en mi sección me toca llevar algunas entrevistas, pero no con gente tan importante como usted. Yo no me siento importante, hermano, me siento uno más. Pero lo que pasa es que hay tantas entrevistas, tanto diálogo, tantas cosas que me salen solos. Que si ella hace una pregunta, que me ha hecho dos preguntas que nunca me han hecho, por supuesto, o tres, que se sale de lo común. Y me controla ahí, pero también tengo que responderla. Yo no he evado preguntas, yo me enfrento a ellas. Y sinceramente lo que no quiero responder, no lo respondo. El periodista tiene la libertad de preguntar lo que quiera. Y uno está en libertad de responder lo que uno quiera. Exactamente. Ese es una buena mancuerna, fíjate. Porque de esas tres preguntas que te hice, una más o menos la respondiste, las otras dos no. Pero queda en una conversación. Sí, sí. Queda también en tu memoria el saber que cuando llegas a este espacio, que se llama ¿Qué tal, Fernanda? Esas cosas suceden. Como que ustedes también ya se saben el tema de los medios, ¿no? Ya sabes a qué medio vas, con qué entrevista, qué más o menos te van a preguntar por dónde va la cosa, ¿no? Sí, lo que pasa es importante no cambiar el argumento. Porque yo cuando voy a mi casa utilizo la misma llave para abrir mi puerta. Voy de viaje y encuentro la misma cerradora y la misma llave. Esa llave debe ser para todos los países igual. Una mentira ya no la puedes decir. Porque enseguida salta en las redes a decir, pero aquí dijo esto y dijo lo otro. No, no. Tú tienes que ser una verdad. Qué importante eso. Pero que te salga de verdad fluida y no estar pensando en la respuesta. Tiene que salir automáticamente porque es tu verdad. Yo no estoy inventando nada. Por eso estoy guardando cosas que me guardo en mi corazón y en mi consciente para la docu-serie. Que ojalá la pueda hacer. Para decir toda la verdad que no se ha dicho de mí. Si es que a alguna persona le interesa. A lo mejor puede ser trampolín para alguna persona, resorte propulsora. A lo mejor puede ser el punto de quiebre para otras personas. Pero yo necesito aclarar algunas cosas que están ahí que no he dicho. Y no es que te trate de buscar sintonía. No, no. Que las guardas para tu serie. Si no, ¿qué vas a contar? No es una serie. Es una docu-serie que es más fácil. A ver, vamos a anuncios QTF y regresamos con ese proyecto. Perdonen. Los ritmos de ahora se entienden. Ahí están. Existen. Son un éxito. Pero estas letras, esta voz, lo que provoca esta canción, perdónenme. Eso no puede estar fuera de lugar. Nunca. Nunca. Son poemas. Y yo no sé si hoy hay gente medio floja que lo que quiere es no pensar y no sentir. Hay canciones fáciles con dos tonos, tres tonos, con un aparatito demostrado. Y unas letras muy gráficas. Hay algunas bonitas, importantes, pero la mayoría son demasiado gráficas. Y cuando tú haces eso, pues pierdes la ilusión, la magia realmente. Y el amor es mágico. Las palabras importan. Sí, mucho, mucho. La poesía también importa. Pero no la poesía esa que se viene por las ramas y son muy complicadas. Fáciles de entender, pero que son poemas con música. Con respecto a lo que va pasando con uno, yo venía con giras muy fuertes y viajando y mucha gente joven y tuve un compás de espera. Y cuando volví y dije, había mucha gente con cabello blanco. Y dije, guau, ¿qué pasó? Pero qué merda es el que es esto. Y entonces digo... Qué importante imagen. Es que yo también, esto ya estoy cambiando, yo cambié también. ¿Qué me sorprende, no? Porque hay artistas que obligan a los empresarios a poner unas 30, 40 chicas bonitas enfrente, ¿no? Pero yo no exijo eso, sino que venga la gente que venga. Pero entonces usted da cuenta de que no necesariamente tiene que haber formas. Ahora no veo formas, que no están buenísimas, por supuesto. Pero trato de ver adentro el alma, el espíritu de la gente que es lo que realmente cuenta. Lo de adentro. Y si una persona no agraciada físicamente te ama y te dice que te ama y te aplaude y se para y está contigo, pues a mí me satisface muchísimo. Aunque muchos años atrás me dejaba llevar por las formas. Y así empieza todo en la vida. Que fue una de las preguntas que no me contestó. Hablando de las mujeres, ¿qué le fascinaba a las mujeres de José Luis Rodríguez el Puma? Porque podría haber sido el pelo, las manos, el cuerpo, la voz, las palabras. Las palabras, la mirada, la intención. Pero es que las volvías locas. Sí. Sí, pero ya eso pasó. Hay gente adulta ahora que disfruta de otra forma. Que no es sexual ni sensual. A lo mejor sí se aboró a alguien por ahí, pero... Una cuestión hormonal, ¿no? Que se le pasó la hormona, quién sabe para dónde, Gonzalo. ¿En qué momento se controla el ego para cambiar ese chip? ¿Ah? ¿En qué momento se controla el ego para cambiar ese chip? En el momento en donde uno dice, ya sé que estoy moviendo otro tipo de sentimientos dentro de la audiencia, que no necesariamente es el erotismo. O sea, ¿cómo es esta transformación del artista? Cuando te das cuenta de que la gente es otro tipo de gente, más adulta, un poco más mayor, con cabello blanco, igual que tú. Yo antes me pintaba el cabello y dije, ¿hasta cuándo...? Pero yo no creo que eso deje de... Tú dejes de erotizar a las mujeres, Gonzalo Luis. Siempre queda algo de eso. Porque un pavorreano se puede cantar quieto. No, a ver, el plantarse en un escenario, pues que me imagino que es de la misma forma lo que vamos a ver ahorita que lo que vimos hace 10, 20 años. Imposible, ¿ok? Tendría que tener un resorte aquí que me hagan de atrás para que se muevan la cadera. No, pero tal vez físicamente no, pero por lo menos en actitud sí. La intención está... Pero no es lo mismo, hermano. Todos pasamos y tenemos que adaptarnos. Uno tiene que ser como el agua, que se adapta a cualquier recipiente, a cualquier situación y ver los cambios, observarlos y seguirlos, ¿ok? A lo mejor no estás de acuerdo, pero lo observas, pero no te metes con ello. Sigue con tu vida. Porque hay gente que quiere escuchar canciones románticas, gente que está en el pavorreal todavía, en la ganza de las manos, ¿ok? Y eso es válido para cualquier artista. Hay artistas muy importantes que meten mucha, mucha gente. Y los aplaudo. Montaner, Franco de Vita, el guatemalteco que compone... Arjona. Arjona. Son vendedores de tickets, pero natos. Te preguntan por acá con todo respeto. A ver, ¿cómo le haces, José Luis, después de un trasplante de pulmón, para volver a cantar? ¿Cuál es ese tramo? No quiero sonar irrespetuoso, pero me imagino que debe de ser un tema muy importante para ti volver a los escenarios. Mira, los médicos, yo tenía 75, no estaba apto para un trasplante. Un médico argentino y otro aleván tomaron el riesgo. Si te quedas así, te vas a morir, porque no hay solución para esta enfermedad. Y si lo intentas, puede ser que vivas. Ahora, si vives, no te garantizamos que vuelvas a cantar. Entonces, dije, bueno, ¿qué tengo que perder? El cuerpo lo tengo que entregar hoy o mañana o pasado. Voy a intentarlo. Pasó lo que pasó, fue una cuestión dura. No quiero asustar a nadie que esté esperando un trasplante. Hay gente que lo acepta sin ningún problema. Y a uno nos cuesta un poquito más. Ok, pero sí, salimos airosos de ello. Yo tengo ya como cinco años y seis meses. De este doble trasplante. No conozco a la familia, no conozco al donante. No sé si... No se debe de conocer. Bueno, dicen por ahí, pero es que... Si quiere la familia, yo encantaba para ver las gracias personalmente, por supuesto. Pero cuando estás en ese trance, hermano, y te dicen que no vas a volver a cantar, guau, te da un bajón. Y en esos momentos, cuando pasó el trasplante, empecé a educar mi voz otra vez para volver a hablar y a cantar. Ahora, entiendo que el donante no era cantante, porque si no, no me hubiera costado tanto esforzarme en mi casa. ¿Qué es lo que estás diciendo? Estuve con lecciones de confoniatras, con profesores, dándole, ensayando, ensayando, hasta que por fin los pulmones se ensancharon, se tomaron en su aire y pude emitir otra vez el sonido. Pero no me quejo, ¿eh? No, 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 queda claro que no es quejo. Aquí tengo prohibido quejarse y prohibido olvidar de dónde te trajo Dios. Entonces, si esto sirve como testimonio para dar fuerza a otras personas que están pasando por esto, esperando un órgano para seguir viviendo, porque con eso la persona puede alargar la vida a 10 personas más. O sea, José Luis, no solo es el trasplante en sí. Y en este caso hablando, tú como cantante, es hacer del pulmón, me quedo mucho con eso que dijiste, o sea, el pulmón que me dieron, pues no, no era cantante. No. Entonces yo tengo que convertir ese pulmón en un cantante, pues. ¡Guau! O sea, no solo es asimilar el órgano, sino además es trabajarlo para que llegue a donde tú quieras que llegue. No solo es respirar. Sí, sí, sí. Entiendo que... Me parece muy complejo lo que acabas de decir. Sí, sí, pero tú puedes estar sin comer varios días, sin beber varios días, pero sin respirar ni un minuto. No, nada. No, no, bueno. Eso es lo más desesperante. Yo sé que hay personas que están pasando por esto. Y algún día tienen que legislar o van a legislar la donación de órganos. Porque en esa cadena de salud y de alargar la vida, falta la familia. ¿Qué beneficios tiene la familia del donante? Porque a veces le entregan un cuerpo casi vacío y no tienen ni cómo enterrarlo porque no tienen dinero. O sea que todo debe ser permeable para que sea una cadena de verdad de alargar la vida. Los médicos, enfermeras, el donante, la familia del donante, el donante no es porque se fue, la familia del donante. Y a los laboratorios, porque un trasplantado tiene que tomar medicina toda la vida hasta que se va del cuerpo. Entonces todo eso es una cadena, pero no está incluida la familia del donante. No, no, qué historia, José Luis. Nos quedan un par de minutos. Pregunta, pregunta y pregunta. ¿Les parece, Gonzalo? Yo me quedé con unas cosas. Todo esto y me imagino que el relato de los médicos vendrá en la docu-serie. Sí, todo eso. Todo eso. ¿Ya estás filmando? No, 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 no. Estoy recopilando cosas. Una docu-serie es más fácil que una miniserie porque es fotos, videos, narración, graficación de cosas. Y puede ser dos horas o cuatro máximos, es todo. Pero es la historia de uno. ¡Guau! ¡Guau! ¿Tú, tú, 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 tú? Yo, muy emocionado por la docu-serie, sin duda por verla. Y yo tengo una última pregunta antes de irnos. ¿Cuál es la travesura más grande que has hecho en toda tu carrera? Soy muy bueno. ¡Qué divino! ¿Qué he hecho? ¿Cuál travesura he hecho yo así, de maldad y cosas esas? No me viene nada a la mente. Si te digo algo, es mentira. Pero travesura. ¿Hace algo indebido? Exacto, indebido. No tiene que ser con maldad. No, yo, mira, muy niño, teatro sin techo, un pueblo de Venezuela, viendo una película, empecé a fumar, ¿ok? Porque Humphrey Bogart... ¿Qué tal? Se fumaba como 30 gajas de cigarrillo en cada escena, ¿no? Entonces Hollywood impuso el cigarro, el whisky y el beso. Uno aprendió a besar por Hollywood, ¿no? Uno imitaba muchas de esas cosas. Entonces, fumé, vomité y dijo, no, esto no es para mí. Entendí que un vegetal no me va a dominar mi cuerpo. Después metí dos borracheras impresionantes en mi vida. Pero borracho, borracho, vomité y todo eso. Y dije, tampoco es para mí. No sirve. Entonces, no me apunté. No son travesuras, sino de, a lo mejor, experiencia por otras personas. Si pruebas y te gusta, moriste, ¿ok? Pasa con la droga, pasa con el cigarro y pasa con el licor. Vegetales no pueden dominar a la máxima creación de Dios, que es el ser humano. ¿Con qué te quedas de esta plática, mi querido José Luis Rodríguez El Pumar? Primero, qué gusto verte. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te vas? Me quedo con la grata impresión de verte de nuevo. ¿Qué tal? Sí, sí. Teníamos años que no nos veíamos. Muchos años. Y agradezco a este canal, a tu programa, a ti, a todos los periodistas, porque esta ha sido intensa esta campaña de medios que he hecho. De aquí salgo para el aeropuerto. Sí, sí, sí. Por eso te tenemos que dejar ir. Sí. Porque si no nos va a hablar. Estoy sumamente agradecido de este canal y de los canales que he visitado, de las radios, a toda la gente, locutores, periodistas, por la acogida y el respeto y la consideración que tienen para con mi persona. Esto me indica que debo seguir, que debo despedirme. Déjenme lo decir. Chao.